Esta semana estábamos festejando a nivel mundial el arribo a 7 mil millones de habitantes en el planeta. Las Naciones Unidas simbólicamente escogieron varios hospitales de varias partes del mundo para que si nacían antes de las 12 de la noche del 31, se convertían en parte de los 7 mil millones nuevos que existen en el planeta. Nosotros no nos quedamos atrás y el país fue elegido como uno de los hospitales para que naciera ese bebé. Resulta ser que la persona que resultó ser la agraciada fue una niña de 16 años que abandonó la escuela, que no tiene documentación. Ese es el nuevo habitante que República Dominicana aporta al mundo. Nuestro planeta ha llegado a completar la cifra de 7 mil millones de habitantes, suceso que se esperaba para este año 2011. En solo 12 años han nacido mil millones de bebés, ya que los festejos por el nacimiento de 6 mil millones fue en el 1999, lo que da un resultado de 180 bebés por hora. Esta vez el Fondo de Población de las Naciones Unidas se preparó en varios países para aprovechar el suceso realizando campañas por la salud sexual y reproductiva. Cada oficina de UFPA en el mundo organizó su campaña. Algunas oficinas no hicieron nada para esperar esos 7 mil millones con el recibimiento de un bebé, pero algunas sí, la de Filipinas, nosotros, algunas oficinas del mundo, Costa Rica. Por el carácter internacional del hecho, varios países reclaman ser los que albergaron el nacimiento 7 mil millones. Primero Filipinas, luego Costa Rica y más tarde Rusia, donde incluso dos hospitales en provincias distintas se autoproclamaron los privilegiados. Esto es un punto simbólico. No tiene ningún sentido el adjudicarse por país el que el niño o la niña que nació aquí es la legítima 7 mil millones, la que redondea la cifra. En República Dominicana, la ONU escogió el Hospital Materno San Lorenzo de los Minas para esperar el nacimiento del niño o la niña que viniera al mundo antes de completarse las 12 de la noche del 31 de octubre. Lo que no determinamos nosotros es quién iba a ser. Y ahí hay que pensar que parece curioso, ¿verdad? Un hecho curioso, un hecho que decimos, bueno, pero qué coincidencia. Es decir, cuando a las 6 de la mañana el equipo me informa a mí que la bebé, que vamos a tener como las 7 mil millones, es hija de un adolescente. Yo no podía creerlo. La madre de la bebé, la cual fue bautizada como Charlene Mota, es Rosalba Mota, de 16 años, residente en una casa sin número de la calle El Mango, en el barrio conocido como Altos de Chabón de Boca Chica, la cual desconoce el paradero del padre de la criatura. No tengo un trabajo de ganar dinero. Yo estoy trabajando donde una muchacha allí, ella me da 200 hoy y 200 así, que no es un trabajo de cosas. La suerte de Rosalba como madre no podía ser otra en esta familia pobre como en tantas otras. Existe una tradición de embarazos adolescentes, ya que Rosa Mota, la abuela de la bebé, tuvo a Rosalba con 19 años cuando ella tenía varios hijos. A su vez, Rosa nació cuando su madre tenía 17 años. ¿Usted se siente mal por el sistema de adolescente? No, porque por un lado no, porque hay muchas que tienen más joven que yo, con menos de edad. Porque había una cuando yo tenía dolores que tenía 15. Hace solo dos semanas presentamos un amplio reportaje sobre el embarazo adolescente en Dominicana, donde expusimos la terrible situación del país, el cual ocupa el quinto lugar en América Latina en este aspecto, con un 30% de embarazos de menores de 18 años. O sea, uno de cada tres bebés dominicanos tiene una mamá que es una niña. Está claro que en casi todos los países, sobre todo donde hay un nivel de educación alto, los embarazos en adolescentes disminuyen muchísimo. Las tasas de fecundidad de embarazos en adolescentes es de cuatro, de tres, de cinco. Es decir, por cada mil mujeres embarazadas. Y en Dominicana, sin embargo, es de 92. En el caso de la familia de Rosalba, no solo desconocen quién es el padre, sino que además no se enteraron del embarazo hasta muy avanzado este, la cual no se siente avergonzada de ser una madre adolescente. Al nacer, la bebé recibió como regalo una cuna y una canastilla por parte de los representantes de la ONU. Además de esto, algunas empresas e instituciones se comprometieron con este organismo a apoyar a la familia para que Charnelli reciba alimentación y educación durante su niñez. Incluso, el ministro de Salud Pública, Bautista Rojas, quien visitó a la familia, fue más allá y prometió entregarle a la madre una vivienda amueblada en la propia localidad de Boca Chica, en la cual debe estar viviendo antes de Nochebuena. Como Fondo de Población de Naciones Unidas, no estamos autorizados a dar a conocer las firmas comerciales, pero sí de que vamos en 5 años, en 10 años y en 20 años a mirar a Charlen y ojalá que el programa de ustedes pueda venir de nuevo y ver que Charlen tiene una vida distinta. Ojalá sea así para el bien de la bebé, pero lo ocurrido nos deja pensando en los miles de niños dominicanos que nacen cada año en las mismas o peores condiciones de vida que Charleni. Este nacimiento lo que quiere decir es que se confirma que el embarazo en adolescente en Dominicana es una cuestión de prioridad, es una cuestión que hay que poner atención y que pasa no solamente por llamar la atención sobre la responsabilidad del Estado, esto pasa por llamar la atención también sobre la responsabilidad de cada uno de nosotros, por llamar la atención sobre las familias y las comunidades también. Concientizarnos todos y actuar juntos para que la historia de Rosalba y Rosa se detenga ahí y no continúe de generación en generación. Ojalá cuando celebremos los 8 mil millones de habitantes dentro de otros 12 años, el bebé que representa a los dominicanos ante el mundo nazca en mejores condiciones y sea señal de que hayamos superado al menos un poco nuestros problemas de hoy.